El gobernador de la provincia, Jorge Zapag, hizo su primer balance de lo que fue este año 2009. Habló acerca de la superpoblación de trabajadores estatales, también de los niveles de ausentismo docentes y, por supuesto, de las finanzas de la provincia. Vamos a equilibrar los ingresos y los egresos durante el 2010. Soy muy optimista con respecto al 2010. Estamos trabajando fuertemente con los municipios, con el gobierno nacional, para hacer grandes obras. Estamos con la obra de Marimenuco, que en enero, a fines de enero, de este próximo enero, va a estar ya abasteciendo el agua al oeste de la ciudad de Neuquén. Y luego a las ciudades de Plotier, Centenario y Vista Alegre. Estamos terminando otras obras en toda la provincia y 600 obras municipales en ejecución, con la coparticipación del 30% de los fondos de las regalías hidrocarburíferas. Creo que hemos trabajado mucho por construir la paz, por construir progreso, por construir fuentes de trabajo, por dar soluciones habitacionales. Es mucho todavía el camino que queda por recorrer, muchísimo. Pero tenemos en estos próximos dos años que ir concretando todos los temas que le hemos dado inicio y que ha tenido también el respaldo de la legislatura. El trabajo fuerte de todos los organismos del Estado, de los municipios. Así que un mensaje de optimismo a la ciudadanía en este fin de año. Desearle paz, prosperidad a todas las familias neuquinas. Y que el 2010 nos encuentre a todos unidos, con diversidad de ideas, de opiniones, pero trabajando juntos para la grandeza de la provincia y para trabajar por una sociedad democrática e igualitaria. ¿Usted habla del equilibrio de las cuentas a partir del año que viene? ¿A partir de qué es que lo motiva a decir esto que acaba de decir? Bueno, por lo pronto se ha recompuesto el precio del gas para la generación eléctrica y hemos hecho una reforma del Código Fiscal que nos permite recaudar mejor impuestos inmobiliarios, impuestos de ingresos brutos. Así que, y esperamos que la Nación también crezca para aumentar los fondos de coparticipación federal de impuestos y a la luz de todos estos recursos nuevos que van a ingresar, mejorando el precio del petróleo y del gas, con el Petróleo Plus, el Gas Plus, el Refino Plus, esperamos poder equilibrar las cuentas porque los gastos crecieron más que los ingresos.